¿Qué tal amigos? Ya tenemos la segunda beta de iOS 17.3 y como siempre en este video les voy a decir qué novedades tenemos cómo he sentido por estas pocas horas que llevo utilizándola la batería y el rendimiento y sobre todo desde ahorita les advierto que no es muy recomendable instalarla les voy a decir más adelante el porqué hay unos problemas y todo eso les voy a explicar en este video y bueno como siempre de este lado van a estar viendo la pantalla de mi iPhone para que puedan ver todo lo que les voy a mostrar también aquí y principalmente en cuanto a novedades o funciones nuevas o algo por el estilo no tenemos absolutamente nada dentro de esta beta 2 creo que Apple tuvo lista esta actualización yo creo que antes de Navidad o durante Navidad o incluso después de ser Navidad porque pues no hay nada diferente repito en cuanto a funciones o alguna animación, algún botón o algo no hay absolutamente nada en comparación de la primera beta y al final probablemente decidieron esperar el lanzamiento de esta beta pues cuando empezara prácticamente el año y todo el mundo también empezara a iniciar actividades y trabajo también así que esta beta es simplemente como para corregir errores minúsculos probablemente de la primera beta y muy probable también mejorar lo que es el rendimiento de la batería que eso ya saben que yo se los voy a dar como conclusión para el video del domingo que es donde subo mi conclusión de uso y experiencia con esta segunda beta de momento pues repito, si yo entro al Release Notes incluso recuerden que este link si quieren, que no tiene mucho chiste que se los deje en el comentario fijo pues no tenemos nada más que esto de la corrección de errores en StoreKit de ahí en fuera no hay absolutamente nada entonces desde aquí podemos darnos cuenta que es una beta bastante simple ¿cuánto pesó esta beta? 505 megas fue algo considerado para no tener absolutamente nada bueno o más bien algo nuevo pero repito, creo que está 100% enfocada a corregir algunos errores así que terminando con qué hay de novedad en esta beta repito, no es prácticamente nada pero si hacemos una recapitulación de lo que vamos a tener dentro de 17.3 recuerden que ya tenemos nuevamente las playlists colaborativas de Apple Music y que también por ejemplo cuando nosotros reproducimos algo tenemos los emojis ahí para poder reaccionar a las canciones que vaya agregando la gente todo esto estaba relativamente listo en 17.2 pero Apple lo atrasó por problemas de spam y de invitaciones ya se los había explicado desde el video anterior lo atrasaron y va a estar hasta 17.3 ya podemos crear las playlists colaborativas nuevamente sin ningún problema y también lo que es la protección para cuando alguien quiera robar nuestro iPhone voy a entrar, recuerden que eso está en los ajustes del Face ID y la contraseña y es esto, el iPhone ahorita ya lo tengo en inglés pero también desde el primer video lo puse en español para ver si ya estaba más o menos lista la traducción y algunas cosas sí y otras cosas no pero me parece que esto lo han mejorado déjenme que detecte mi rostro del Face ID esto creo que lo han mejorado un poco nosotros podemos iniciar lo que es este timer, este contador que va a ser una hora para poder desactivar esta seguridad extra que es lo que permite hacer también como les había dicho en el video anterior respecto a mi conclusión con la primer beta es simplemente tener más seguridad en el iPhone para que al momento de que alguien lo llegue a desbloquear si llega a suceder eso, no puedan acceder a nuestra cuenta de iCloud no pueden cambiar la contraseña, no pueden cambiar absolutamente nada incluso aquí no pueden ver las contraseñas así que eso va a estar bastante bueno pero yo sigo insistiendo en que Apple debería de mejorar esta seguridad que no puedan apagar el iPhone hasta que detecte el rostro tal vez eso sería muy buena opción también les mostré como pueden desactivar el hecho de que alguien active el centro de control desde el lock screen también eso es algo muy útil honestamente para que no lo pongan ni siquiera en modo avión pero pues veremos que sucede al final con esta nueva función para el robo de los iPhone de ahí en fuera pues es lo que tenemos dentro de esta futura actualización hasta el momento, hasta esta beta 2 y como siento la batería del rendimiento hasta ahora pues es muy pronto honestamente para que yo les pueda decir algo repito, ese video que hago o que más bien subo los domingos ya es respecto a mi conclusión final de cómo sentí la batería si es mejor que la primer beta 1 no es mejor que iOS 17.2 oficial no es mejor pero tampoco es mala comparación esa es buena para ser una beta pero no es mejor que 17.2 y creo que por ahora en beta 2 sigue siendo exactamente la misma historia pero repito, el domingo les daré mi conclusión respecto a ello ahora respecto a lo que dije en un inicio de que hay problemas al momento de instalar y tratar de actualizar en esta beta principalmente se han encontrado que sean iPhone 14 y en iPhone 15 y que también muchos de ellos han tenido este problema cuando tienen la opción del backtap en el iPhone yo personalmente no uso esa porque tengo el botón de acción en este iPhone que es un buen reemplazo para el backtap pero lo que ocurre es que el iPhone se queda en un bootloop que es un bootloop que se queda actualizándose o que se queda como reiniciando infinitamente ¿y cuál es la solución? pues lamentablemente la única solución es restaurar el iPhone o por lo menos tratar de actualizarlo pero desde la computadora ya sea alguna Mac o alguna PC con Windows ¿qué tienen que hacer? bueno, en el comentario fijo les voy a dejar el link de una página donde pueden descargar el IPSW que es el archivo físico por así decir de la beta 2 de iOS 17.3 ese archivo lo van a utilizar en el Finder si están en Mac o en iTunes o en alguna otra aplicación que ustedes utilicen como iMazing por ejemplo también entre algunas otras que yo les he mostrado para poder actualizar o restaurar manualmente su iPhone en el caso de que tengan este problema si tienen la función del backtap activo de preferencia desactivenla antes de querer probar esta beta que honestamente no lo recomiendo porque seguimos sin tener algo que realmente valga la pena tener la beta y al final esa es pues las advertencias que yo siempre les hago de tener una beta puede que venga con errores puede que no venga con tantos errores pero a eso es lo que nos arriesgamos al probar betas entonces si te pasó esto es la única solución restaurar lo más seguro probablemente actualizar pero si no restaurar desde una computadora forzosamente casi olvidaba mostrarles lo que era el Geekbench pero aquí lo tenemos este es el de la beta número 2 de iOS 17.3 2931 en single core y 7283 en multi core a comparación de lo que es la primer beta pues ya aumentó un poco el puntaje pero honestamente no es exactamente igual o similar a lo que tenemos oficialmente en 17.2 pero como lo he estado diciendo durante el video esta beta no es muy recomendable yo creo que sería mejor esperar a la beta 3 así que bueno díganme ustedes en los comentarios como sienten hasta el momento esta beta número 2 díganme que iPhone tienen y si ya tienen esta beta o si tienen la primer beta no creo que sea algo tan certero si se les gasta más la batería por ahora recuerden que es algo común durante los primeros horas primer día de actualización así que para eso tendríamos que esperar más tiempo en el caso de la batería pero en cuanto a rendimiento y fluidez lo siento bien similar a la beta 1 y similar a 17.2 también y vuelvo a repetir no es muy recomendable tener estas betas por el momento mejor esperen a la beta 3 que seguramente va a ser mucho más estable más segura e incluso podremos tener más novedades también y pues al final si esta beta tiene un problema con los reinicios y todo eso es probable que tengamos una segunda versión de la beta 2 o probablemente se adelanten con la beta 3 la próxima semana veremos que sucede pero es muy probable que lancen una segunda versión de esta beta 2 si esos problemas de reinicios y boot loops persisten así que pues atentos a mi twitter que ahora es ex o también al canal que voy a estar subiendo obviamente el contenido o el video necesario si hay una segunda versión de esta beta 2 y también recordarles que voy a subir un video probablemente mañana de este menú de acción utilizando el botón de acción o incluso también para cualquier iPhone utilizando la función del doble tap son varias opciones aquí para poder utilizar muy útiles totalmente configurable mañana sube ese video así que estén pendientes también del canal y también disculpen el audio de este video ya si me siguen o más bien si están dentro del grupo de Telegram que link se los dejo en el comentario fijo sabrán que es mudanza entonces este estudio es nuevo no tengo el fondo que normalmente ven no tengo nada que mejore el audio y solamente tengo ahorita el micrófono y la cámara entonces el audio no creo que sea muy bueno de este video pero ya para el próximo va a estar todo listo así que solamente es este video y es prácticamente todo no olviden por favor dejar su like suscribanse si aún no lo hacen recuerden que el domingo subo mi conclusión de esta beta y nos vemos hasta el próximo video bye chau Gracias por ver el video.